Camposano, le quiero 3 espinos al de ciro Ya, patado y una, gulazo Ay, ya, sabana No joda, ya lo van Ya el envíes el de NIGS, carajo, pones su mano Ya Oye, me brillo, me muerdo, carajo Y, sabana, ya fui La paraguas ha llegado Ya, ya pata 2 y 1, golazo Ay papá Madre Carajo, la puta madre Vamos a meter el patagón adelante a Zabac Siempre Ay, no fue Ay, lo tumbaron ¿Fue Zambrano o quién fue? Era gol de ellos Estos son sus goles que les encantan Ay, balón, balón Ay, paraguayos Puu, mierda No importa, donde sea el patagón tipo uruguay así no? tensión dos contra dos ya, ya quien le dio ay pero porque eres tan imbécil animal que imbécil no, no, corre con estos huevones puta le ven a ese tipo de fútbol patear de todos lados entrar de todos lados típico de tipo paraguayo no, sabac tranquilo no, cabra ya, ya ¡BIEN, Sabac! ¡NO NEGRO NO HABRE BAJAQ TÓN NO SAGES! esperando por minutosnap e ir rope yo te deje fui manfrón minona abul conse ¡Champo! Mira cómo sacan oro, ¿eh, papá? Por dar el buen pase, mamá. Gente, acabó el primer tiempo. Venimos con el segundo tiempo en breve momento. Partido complicado para Alianza, pero creo que hasta ahora estamos bien, ¿no? Conciente el resultado. Yo creo que Alianza todavía está aguantando. Vamos a esperar que ese cero valga en el segundo tiempo. ¡Pate! ¡No más! ¡Ya! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡Cómo pateó el otro! ¡Eleir! ¡No, gales al de ahí! ¡No, pero si él pateó para afuera! No, no pateó para afuera, la pifió y quedó ahí. La Leir pateó. ¡Ah, güey! ¡Uy, lo va a venir! ¡Joda, pues! ¿Qué tiene que ver esa huevada con el gol final? ¡Pensá! ¡Estamos sacando el tonto, bolusel! Esa típica huevada paraguaya que a veces sale, rebota, queda ahí y nos caga. ¡Usted no tiene razón, le buscabieron, tapó otra vez a la silla, un salto! ¡Ay, carajo! ¡Puta madre! ¡Malo! Es típica paraguaya, llegó el otro paraguayo y ahí era, llegó aquí el Zambrano, llegó. ¡Salta! ¡Salta! También anda a chocar el ensalto, bien, es ahí. ¡Ya, ya! ¡Sueve, rega! ¡Patea! ¡Patea! ¡No me lo anulan! ¡Ese no me lo anulan! ¡Chato madre! ¡Ese no me lo anulan! Es que si luchan, van a desocupar. ¡Claro! Mira, empata, todo empezó porque se tiró una palomita casi hasta en el piso. ¡Vamos a luchar! Una palomita como para allá, me muero, mato con todo ya. Mira, mira, esa de allá, esa de ahí. ¡Pum! ¡Mierda! Así vino a jugar y de ahí salió todo bien. ¡Qué bien! ¡Qué bien a Tahir Rodríguez, ah! ¡El negro está fuerte! ¡El negro está fuerte! ¡Ey! ¡Se sacó la mierda! ¡Ya! 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 ¡Solo, hermano! ¡Qué bien a Tahir Rodríguez! ¡Ay, esa basta! ¡Ey va a ser igualito! ¡Anda tú otra vez, Saba! ¡Otra vez, Saba! ¡Ah! ¿Ya no tienes comido Sama? ¿Ya no tienes comido Sama? ¿Ah si? ¿El era? ¿El que había ido con...? Si Por eso Sato estaba rajando creo Porque sabía que era Zonbite Puta que la cagada de los días Puta que es la cagada de los días Y la bandera ¡Fa-ay la bandera! Esta huevada es, esta huevada es Esta huevada es No ¡No jodas! ¡Para la libertad en el final, no le había entrado bien a él! ¡Imbécil! ¡Míguer! ¡No es el imbécil de Míguer, carajo! ¡Ponte su mano allá! ¡Así la pone este huevón, carajo! ¡No jodas! ¡Puta madre! No, para vos. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Nos metieron goles por imbécil, eh! ¡Los uno, faltan unos cinco minutos! ¡Qué idiota había para poner la mano así! ¡No, eso no hay que llevar! ¡La bandera no hay que llevar! ¡Vamos, vamos, chicho! ¡Hay que meter con todo, chicho! ¡Hay que meter con todo! ¡Hay que meter con todo, chicho! ¡Es que ahora acabo, carajo! ¡Oye, me pido a vos, carajo! ¡Visalva o el Espíritu! ¡1, 2, 3, 4, 5, 9! ¡Aquí está Vísalva! ¡Ah, ya acabó! ¡Acabó! 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 ¡Está que 30 partidos sin ganar, vos! ¡No, pero es un narracho histórico ahorita, vos! ¡Me muero, esto es un narracho histórico! ¿Sabían, sabían, sabían? ¿Eso primero? Primero tenés que tomarle fotos Bueno, gente, acabó el partido Alianza cortó su racha de 30 partidos sin ganar en Copa Libertadores Ganamos 2 a 1, papá Los últimos 7 minutos, creo que fueron de infarto Fueron de infarto Dentro de todo, Alianza Hubo huevos con corazón Metió en todas Abás, corrió en todas Aldair Rodríguez, que después se salió empayado Me comentó mi mamá Se dejó un partidazo Gol, un pase de gol Alianza tuvo rendimientos altos en varios jugadores En todas sus líneas, papá Sí, sí, yo creo que también la disciplina que ha tenido en el primer tiempo Y se la jugó Chicho Sala, el lantero El cero en el primer tiempo, ¿no? Y eso le dio la tranquilidad para que el segundo tiempo Y el nerviosismo al otro equipo para que sepa Sí, el nerviosismo al otro equipo El otro equipo que hizo salir No podemos meterla Hemos ganado al Mineiro No podemos ganarle al Alianza Entonces, se vino encima Pero, Aldair Ha hecho de que este partido sea bastante satisfactorio Hay que festejar a los aliancistas Porque hemos ya roto esa racha hoy día De 30 partidos sin ganar en la Copa Libertadores Pero, de todas maneras Hemos ganado de visita Hemos ganado bien Se corta la racha Pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir, ¿no? Hay que seguir Hay que seguir Si hoy día levantaste a... Hay que ser honesto Ser disciplinado Ser disciplinado Y ser consciente de lo que tenemos ¿No? Porque tenemos en la banca jugadores De alto nivel Pero que no están para la cancha No están pues No están para la cancha Entonces, con eso hemos ido Hemos hecho el partido Sí Muy bien, muchachos ¡Listo!